Muy buenos días, hoy 28 de julio del 2018, nos encontramos acá en la quinta grupita en Sintalapa para reunión familiar de los Núñez Cruz, que pertenecemos de la rama de mis abuelos y hoy todos los primos, tíos, nos concentraremos acá para tener un momento de alegría. Más información www.sintalapa.org Gracias. Gracias. Gracias.